Buenas, ¿cómo están? Mi nombre es Víctor García Rubio, vivo en Cuba, la provincia de Guín. Hago videos sobre la ciudad a las personas que manden la dirección, por esto no le cobramos nada a nadie. Hoy es martes 29 de octubre, son las 9.45 de la mañana, estamos aquí en la calle Maceo, en el parque infantil. Aún será un videíto de la suscriptora Mariana, ella quiere una parte en específico, vamos a ser de esa nada más porque ya estamos corto de tiempo. Bueno miren, de todas las calles de Guín, yo creo que esta es la que mejor vista tiene de la Loma de la Cruz, pueden verla allá a lo lejos. Este es el parque más joven que tiene aquí en la plaza de un joven, se terminó en los años 1950. Dicen que la mujer del presidente Batista tuvo algo que ver ahí para que terminara en el parque. La historia la tiene César Hidalgo en su canal de YouTube. Aquí está el tribunal provincial, entonces esta construcción que hay aquí, esto es de años, esto es de cuando los españoles, lo que ya tiene son modificaciones, pero es de cuando los españoles, imagínense ustedes. Aquí estaba parte de cosas del ejército, de ellos, ahí eso. Aquí en este parque también dicen que estuvieron acampadas algunas tropas, ahí, cuando los americanos intervinieron, hay que buscar en la historia a ver si es verdad. Y aquí la calle Habana, la calle más corta que tiene la ciudad, aquí la ciudad como tal, el casco histórico aquí, esa es la calle más corta que tiene. Bueno Marina, vamos a hacerte tu videíto, vamos a hacerlo entre los dos parques. Bueno, disculpen ahí, tengo una garrapera. Esta es la calle Cuba. Mira ese camión. Bueno Marina no me pone el número, pero bueno, vamos a hacerlo aquí a pie para que ella tenga más posibilidad de verlo. Es este pedazo nada más, no hay muchas casas, porque aquí entonces este lado nada más tiene esta casa aquí y lo demás aquí es un patio de parque o algo. aquí otro parqueo más. Bueno Marina, espero que te guste el videíto, lo disfruten ahí y lo disfruten en familia. Los demás suscriptores vamos a terminarlo allí en el parque de San José, para que ustedes tengan más para verlo. Y ya después hacemos un reality y se lo subimos ahí a Facebook. Ahí estaba averiguando cómo era para el asunto de llevar Instagram y Facebook también, pero el administrador me dice que él no lleva eso, porque es muy complicado. Entonces no puede concentrarse en tantas cosas y que él tiene más clientes. Y bueno, me explicó más o menos. Sé que Facebook es bastante complicado. porque ahí estoy haciendo reality, suben los números de seguidores y demás y vistas. Pero cada vez que digo para ver si ya estoy apto para amortizar, me dice que no, que todavía no cumplo los requisitos. No sé cómo será. Y Instagram entonces llevar, todo eso lo tiene que llevar una persona fuera del país, para que se pueda amortizar, Instagram y Facebook. Yo no seguiré con YouTube ahí. A ver, hasta que a ver si alguien puede ayudarnos en eso. Bueno, aquí la oficina de control y cobro. Dice aquí donde se pagan las multas. que ponen los inspectores. Ya tú sabes. Y aquí un bufete. Esto es de abogados. Están pintando aquí esta parte. Están reparando allá arriba y pintando también. Esta es la pizzería. Estuvo su momento de gloria aquí también. Esta es la calle Gramonte. Y entonces llegamos al parque que más me gusta. Bueno, lo... Le dieron un mantenimiento a todas sus matas ahí. Una jardinería completa. Bajaron todas las... las matas que estaba altísimo eso, mire. Quedó más descubierto. Pero la sombra sigue estando ahí. Todas esas matas dan una sombra, vaya. Que usted puede venir y sentarse ahí. Y entonces ahora con la lluvia que cayó, imagínense. Este barro se pone bien frío. Estas piezas son de barro. Muchas están cambiadas. Otras todavía están ahí desde la época de... que se hizo el parque. Este es el parque San José. Y aquí los corredores. Tiene su historia estos corredores también. Bueno, muchas gracias a todos los suscriptores. Por seguirse suscribiendo, seguir compartiendo, dándose like. Muchas gracias a todos... Por todos sus comentarios. Gracias a todo corazón. Y gracias a los que nos recargan el teléfono. Pues gracias a ustedes podemos seguir haciendo más videos. Ahora está la recarga que se multiplica por 12. Que es la mejor que tenemos aquí nosotros los cubanos. Porque te ponen 6 mil pesos de saldo en el teléfono. Que no vencen. Están ahí todo el tiempo que quieran. Y puedes hacer lo que quieras con él. Puedes venderlo. Puedes transferirlo. Puedes comprar 12 paquetes de 500 pesos. Que trae 4 GB, 3 LT me parece. Y te da para ver unos cuantos videos. Así que muchas gracias a todos. Pues ahora quedó muy bonito el parque con esa jardinería que le hicieron. Pues miren. Muy bonito. Así que felicidades a todas esas personas que hicieron ese excelente trabajo. Y bueno, agradecer a todos los holguineros que nos ven dentro y fuera del país. A los extranjeros también. Pero en especial a esos holguineros que desde aquí adentro quieren ver su ciudad a través de nuestros videos. Muchas gracias. Que pasen un excelente día. Bendiciones. Bendiciones.